Y vamos a hablar con mi invitado de hoy, un artista, un artistazo, músico de verdad. Yo no sabía que eras rapero. ¿Tú eres rapero? ¿Empezaste como hip hop rap? Sí, empecé cantando hip hop. Señoras y señores, ¡el Haka! ¿Cómo estás, jefe? Todo bien. Bienvenido, bienvenido. Gracias por invitarme al programa. No, por favor, un gusto. Estás estrenando dos videos musicales en una semana. Gracias. Quiero chismear contigo porque me enteré de cosas de cuando empezaste en Miami, Haka. Que gente importante, hoy en día importante, te lloraba para subir a tus conciertos, a la tarima. No me acuerdo de eso, yo quiero ir a esa gente. Ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy contento con lo que estoy haciendo. Estoy muy feliz con todo lo que me está pasando, con lo que estoy creando, con todo lo que voy a hacer. Voy a tener un concierto este viernes en 8 Live. ¿Estás en la calle 8? En la calle 8, 1728, Sabuela, 8 Street. Un lugar espectacular que es nuevo, no sé si has estado ahí. Fantástico, sí. Está muy bueno para conciertos. El mejor lugar que se oye aquí en Miami de todos los donde yo he tocado. ¿De verdad? Sí, se oye el audio espectacular. El lugar tiene unos precios justos, baratos, todo. Y voy a tocar con la banda también en vivo, que ahora estoy haciendo otro tipo de cosas. Yo rapeo, pero... ¿Tú empezaste con el hip hop, con el rap? Bueno, yo soy rapero, pero ahora... Hace un tiempo acá me pongo a tocar guitarra y un poco de cosas. Cambiaste, estás dándole como un refresh a tu imagen. Ah, como insertándole cosas porque me gusta y es lo que estamos haciendo en vivo. Vienen partes de hip hop, todo con banda en vivo, también con la guitarra... Pero vivo, vivo, vivo. Sí, vivo, vivo, vivo. No hay una pista. No, no, no. No hay una música de fondo, gente que canta por allá para que parezca que tú... No, no, no. Contigo no va eso. No, eso son los muchachos estos. No, nosotros cantamos ahí todos en vivo, la banda en vivo. Yo hago unos temas de guitarra. No, como debe ser. ¿Por qué se ha perdido, Jaka? Que la gente, de verdad, el cantante cante en vivo. Eso es lo que digo yo. A veces cuando a mí me preguntan, ¿no? Que tú crees del reggaetón. Tigo, yo del reggaetón... El reggaetón está ahí. Los reggaetoneros hacen lo que pueden... Cada cual hace y tira con lo que puede. Claro. Ahora, los que están de ingreso son los que van y pagan para ver un tipo que pone el disco completo... Y pone a gritar encima de eso, la mayoría de las veces desafinado. Encima de eso, el colista desafinado. Encima de eso, un timbal. Aquello es una cardosa. Y viendo que no se oye, yo no sé cómo... El reggaetón no tiene nada. El reggaetón, cada cual hace... No, no, es un género y se regula. Ahora, lo que yo me de eso es la puesta en escena. O sea, no hay una puesta en escena y yo no voy a ningún lado porque... Claro. No, pero es que tú pagas un entrado para ver un maldita cantar. Para eso lo pongo el disco en mi casa y lo meto dos o tres brinquillos. Claro, y traigo tres gogoseras. Sí, hombre. Y ya bailo pegado, ¿verdad? No sé cómo la gente hace eso, ¿verdad? Que es muy maravilloso. Tú empezaste en Miami. Sí. ¿Tú eres cubano? Sí, yo soy cubano. ¿Qué tiempo hace que viniste? Hace 12 o 13 años que estoy aquí ya. Y en Cuba no eras cantante. En Cuba no, teníamos un grupo de rap underground cuando éramos muchachos. Yo con Joandri y Soto Espinosa. Pero no fue tan... Después que yo me fui, ellos sí cogieron bastante auge en lo que fue Cuba allá. Un grupo que se llama Concepto. Ok. Pero en Cuba yo no hice nada. En realidad yo empecé mi carrera aquí. De hecho, empecé a escribir aquí y empecé a hacer todo lo que yo he hecho aquí en Miami. Aquí en Miami. Yo vine sin nombre de allá, tú sabes. Y estuviste pegado. O sea, tú te mantienes activo, pero hubo una época en la que estuviste... Sí, en el 2004, 2005, que saqué aquel disco de Lola y eso. Mi primer disco que hice, que era una fusión de timba con hip hop y eso, cuando aquello no existía ni el reggaetón, era 2004, 2003. Y sí, el tema de Lola se pegó, se pegó tabaquete, tuvo un... Tuviste varios temas pegando en la radio fuertísimo. Sí, un momento muy bueno, un momento muy bueno en mi carrera. Y las regalías de eso todavía te llegan. Sí, muy pocas ya, porque eso va en mando, ¿sabes? Pero ¿cuánto ganan los artistas por regalías? Eso depende. Cuando estás fuerte, 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 ganan más y luego no te lo dan mensual. No, eso depende. Hay diferentes sistemas. Está el publishing. Hay como dos o tres cosas que te recuperan dinero. Y eso normalmente llega cada tres meses o seis meses. Y es verdad, Jaka, por favor, en este programa yo pregunto todo, tú me respondes lo que te dé. Es verdad que Pitbull, el Mr. Trio Fight, que ya no es Trio Fight, ya se cambió el nombre, te decía, oye, déjame subir a la pista, vamos a... No, mira, no era así. ¿Cómo fue? Yo tenía una peña cuando aquello, en el Hoy como ayer. Ok. En el clóset que está en la Antioh. Todos los martes. Y Pitbull iba todos los martes. Eso lo sabe todo el mundo. Y cantaba con nosotros ahí. Ok. De hecho, siempre abría el concierto. Pero todavía no era el Pitbull. Estaba allá famoso, estaba allá... No estaba como ahora. Estaba cuando empezó con Little John. No sé si tú conoces esa parte. Con esta gente, creo que son de Atlanta y eso. Ya él estaba en un escalón. Y él iba a ver la... Él me decía, le gustaba mucho porque yo siempre he tocado con bandas. Cuando aquello ponía DJ y banda. Y él iba a ver la pincha. Parece que le gustaba. Iba a todos los martes a ver. Grabamos un tema que nunca salió. Y sí, lo conocí. Tuvimos relación. ¿Y ahora? ¿Ya no? No, hace mucho tiempo que no lo veo. No lo has llamado más ni nada. Cambió el número y todo. Cambió el número de teléfono. Se mudó. En aquel tiempo, sí, que estábamos relacionándonos. Teníamos varios amigos en común. Él iba a disfrutar la música. Cantó un par de veces ahí en esa peña. Y ahora tienes dos videos. Si me los pones, Sandy, por favor. Yo creo que la cámara está fuera de foco. Yo lo veo... Bueno, yo lo veo desde aquí. Después lo ven. Esto es así. Vamos a ver, señoras y señores, un fragmento. Un fragmento nada más porque me bloquean el Facebook. ¿Ok? De el nuevo video. Uno de los nuevos videos de El Maka, por favor. No, no voy a traicionar a mi verdad. Voy a seguir soñando con la misma intensidad. Pero si ni usted ni esta vida se ajustan. Pues le dedico las canciones que me gustan. Y no pasa nada. No. Si muero, si muero, le falto al amanecer. Y no consigues hacerme daño. Y que mi horizonte más negro es de un eneble castaño. Y recuerda al caño. A mí me gusta, me gusta ese flow que tú tienes. Además, ¿tú improvisas o tú lo tienes ya escrito? No, yo no improviso mucho, pero sí me gusta componer temas. Lo compones en tu casa. Sí, eso es. Y cuando compones, ¿compones bajo los efectos de algo? Un trago, un vinito. Sí, lo legal. Un vinito. Claro, sí, te creo. ¿De verdad? Sí, no, está bien, está bien. Te creo, te creo, te creo. No hay ningún problema. El vino es legal. El día que a mí alguien me diga aquí, me fumo un porro, me morí. Algo así me derrito como chocolate. Bueno, chocolate sí se graba. Sí se graba. No, no, con tu vinito compones. Y con el cannabis también. Ah, ¿también? Soy adivino. Soy adivino. Hay otro video que es con Kelby Ochoa, que me encantó. Ese es el último video que tengo con Kelby, que para mí es un logro, ¿tú sabes? Vamos a ver un cajito de video. Me cuentas cómo fue la relación con Kelby. Espero que amanezca pa' entunar a mi melodía. Voy a vivir otro día. Lo, lo, y lo. Pasando entre alegrías y dolores Las verdades como flores Van abriéndose ante mí Todas viven aquí Bien lejos de mentiras y rencojones Solo con amor Sí, señor. ¿Y qué, cómo fue, cómo fue la relación con, con Kelby? Ah, a Kelby yo lo conozco en el 2010 en Madrid. Me lo presenta DCM, de hecho Ah, DCM. Sí, lo conozco por DCM. Hicimos muy buena química desde aquel entonces Y siempre nos mantuvimos en contacto cuando él venía, tú sabes, nos hicimos socios A mí me gusta mucho este tipo de música de la nueva trova cubana, lo que es él, DCM Esa onda a mí me cuadra mucho Y después de conocerlo por mucho tiempo yo escribo el coro este Y Danielito López, que es un músico aquí en Miami, monstruo Me hace este arreglo Y cuando lo oigo digo, yo nunca lo había dicho, he compartido con Kelby, mi imbécil Pero nunca lo había dicho para no ser un tema No, no, no Nunca lo había, nunca lo había dicho Y ahí entre vinito, ¿me entiendes? Dice, entre la botella y el vinito Y lo demás, y María, el huracán y todo, dijeron, vamos a hacer la canción No, yo hago el coro este y Danielito me lo hace Y cuando yo grabo el coro, yo vi a Kelby ahí en el tema Y yo digo, se lo mandé y crucé los dedos Y vamos a ver si quiere grabar Y a Kelby le gustó el tema Lo grabó, de hecho, le puso una pasión de madre Fue al video con tremenda humildad Kelby es un tipo genial Un saludo a la gente de Sandy Zapirain A los Zapirain Enterprise Zapirain Enterprise Que están lejos de aquí Ese equipo está lejos de este programa No tiene nada que ver Esa gente está en otro nivel Esa no, no, esa gente son top, top, top Sobre todo cuando me ponen las fotos que no van Todo el que quiere hacer videos y eso De verdad que se los recomiendo Si quieren hacer un video bueno Yomi, Dani Mi vida, gástense algo de este dineral Que han ganado cuánto ¿Cuánto hay aquí? 200 mil, 500 mil Cocos se llevan de aquí Mira cómo nos cae de arriba billete Por favor, mira allá ¿Tú crees que no? Mira ahí, no me rompan la ilusión Mira cómo cae billete del techo Agarra, agarra Hagan un video con Sandy ¿Cómo es? Con Zapirain Enterprise Cuéntame algo de la radio Porque tú has tenido La posibilidad de pegar temas De sonar en la radio Y de un tiempo a esta parte La radio solo suena reggaetón La radio existe la 90 Nunca me acuerdo el nombre Se ve que no la escucho Con que ellos me ven siempre 97, 95 ¿Cuál es? La 95.7 Una que es de música cubana Esa que dice que es la nueva música cubana Chicos, yo creo que Está bien que toquen lo que están tocando La gente está haciendo ese tipo de música Yo creo que deberían dar también Una oportunidad a otra cosa Que la pongan los dos Que pongan otro tipo de música Fresca que hay aquí Más alternativa Más acústica, urbana también Hay de todos los géneros Yo creo que deberían poner eso también Porque deben de darle la opción A la gente a que escoja Porque si tú le metes eso, eso Y eso, y eso, y eso La gente no se entera De mis cosas que están pasando Pero y no será que eso lo hacen Justamente para luego Preparar los conciertos Y ellos mismos preparan Yo no sé Y ellos mismos venden El Miami Bash El Miami Rush El Flash Miami El Miami Cash El Miami Caca Y todo eso Y entonces Yo no sé Dice que es música cubana Pues a mí que nosotros somos húngaros O es lo bueno Pero eso mismo O hay que ir con el carnet de Cuba Es mío en Cuba La libreta de la comida No tengo eso No, la verdad Estás hablando en serio Deberían darle oportunidad Aquí hay cosas con muy buena calidad Calidad en poesía Peso musical Y calidad de grabación Que se pueden poner Pero se quejan de eso mismo Los salseros Se quejan de eso mismo Los artistas De la vieja guardia Los boleristas Los jazzistas La gente del feeling Se quejan todos O sea No es un problema Ni siquiera generacional Fíjate Porque tú digas No pones a ni a Linares Pero es que tampoco te ponen a ti Que eres música urbana Solo esto Estoy activo Este año Yo he sacado siete videos O siete temas De mi nuevo disco que viene Porque esos siete temas Hay dos o tres Que están radiables Completamente radiables Yo que sí creo Que deben darle ilusión A gente Si es verdad Que es música cubana Y eso Bola Si que la gente seleccione Lo que quiera Ese mismo tema con Kervi Eso es radio Eso puede ser radio Pues lo pongan Ojalá Ojalá se lance Pero tú has ido Hablar con ellos Tu equipo Alguien del equipo Alguien del equipo Ha ido un par de veces Pero no hemos llegado Y no han logrado Llegar a la sala No Estamos en eso Estamos tratando Ojalá nos den un chance Ojalá Y nos pongan la música Si no nosotros vamos a ir De todas maneras Haciendo música Igual hay que seguir Para adelante Claro Pero sería una gran ayuda Que pusieran a la música cubana De aquí en Miami Y además Yo no sé por qué No te ponen Porque fíjate que tu música Crea locura Crea sabor Yo tengo un video De miren Miren esta chica Que además se llama María Milagrosamente Miren cómo reacciona Cuando le pusimos La música tuya Jaca Mira para allá Mira para que vean No te gusta la canción 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 Le da un poco de rechazo ¿Y por qué? Porque cuando yo hice eso Yo era un chamaco Entonces Ese es el tema Que más se oye Que se ha escuchado Mío Entonces llega para mí Eso está malo Muy malo Porque yo estoy en otra onda No pero esta Pero hay mucha gente Que me dice No reniegue de eso No reniegue Porque yo me pongo así Esta muchacha Dicen que Cuando la ponen Que el abuso Era porque la licra Se le iba a reventar Ponla Ponla para que tú veas Déjate de abuso No Santi Pon otra No Mira, mira Mira la muchacha Mira cómo está Mis productores vieron eso Y dicen Pero ella está aquí Ella viene a la entrevista Digo Niño no Es una mujer de un video Por favor Tengo tres videos Para jugar contigo Déjame dar una noticia Y voy a jugar contigo Con tres videos Por favor Para que tú me le pongas Título A estos videos A ver si te viene algo A la cabeza Como si fuera una canción Algo así Pero quiero contarles Que el concurso de belleza Un concurso de belleza masculina Fue suspendido en México Pero no por el terremoto No por las víctimas Esta era la imagen Que llamaba a los participantes A suscribirse Al concurso Que era Mister Model Tabasco Tabasco Me imagino Que ellos pensaron En un pomo de picante En una cosa de eso Y estos fueron Los muchachos Que Se Se suscribieron Ahí están Los organizadores Y están los muchachos Si me los acercas Uno a uno Sandy Si eres tan amable Para detallarlos La convocatoria Era clara Los muchachos Tenían que tener Entre 17 Y 27 años Mira este Este segundo Se ve que es De 17 ¿Está? Ese a lo mejor Tiene 16 y medio Yo creo que Que era 17 Tenían que medir 1.78 Mira que lindos Estos dos Mira que lindos Estos dos Estos dos son Impresionantes Y el último Ponme el último Acércame el último Por favor Para que ninguno Se me quede fuera Bien bonito ¿Eh? Óyeme Que exigentes Que ridículos Los organizadores De este concurso Niño De la noche a la mañana Las camisetas No las camisetas Le quedan Oye Ponme el del tatuaje El segundo Que es mi preferido Ponme el tercero Que es el más bonito De todo Porque es el que Está en el medio Oye Este muchacho Hubiera ganado Yo si creo Que este niño Hubiera ganado Porque además Que vice Que trice Está hecho trice Este muchacho Que abdomen Miren esto Por favor Pero además Que combinación Camiseta De la gente Que trabaja En el carwash De Lili Estefan Con pituzas Singaros Se acuerdan De esos jeans Singaros Canguros Que había en Cuba En los 80 Y los 90 Bueno Esta gente ridícula Ponme el que está Al lado de este Por favor El que mide Unos 70 y pico Que se le ve claramente Cuidado que me tumbas El micrófono Acá Este muchacho Que se ve Que mide Unos Acércamelo bien Para verle la sonrisa Que sonrisa Que sonrisa Tan bonita Que cerquillo Caballero Que corte moderno De cabello Tiene este muchacho Esto es lo último En Tabasco Este corte es Lo último En Tabasco Lo último Que trajo el barco Y ya después Se hundió El barco Pues Chicos Óyeme Que se ponen Se ponen de madre Los organizadores De los eventos Estaban muy bonitos Mira como estaban Haciendo la sesión De fotos Y todo Fue la única Que hicieron Y cuando La gente del evento Vio que no vino Más nadie Dijo Pero son ustedes Evento cancelado Sacaron Inmediatamente Ponme el otro El segundo El otro El otro Este Mira esto Esto es una belleza Prehispánica Claramente Que se ve Que es Es producto Interno Bruto Autóctono Porque no Que quijá tiene Que bonito Que labios Tiene un rictus Que se me asemeja A la Mona Lisa Que es En los labios Óyeme Sacaron un comunicado Tienes el comunicado Ahí Sandy Por favor Miren esto Un comunicado Diciendo que se cancelaba El concurso Porque ninguno De los concursantes Tenía los requerimientos Que llevaba La convocatoria Óyeme Que ridículos son Caballeros Pasaporte vigente No tenían pasaporte vigente Ninguno de ellos Son mexicanos Viven en México Pero no tienen papel En su propio país No tienen conocimiento Del idioma inglés Y tampoco Estudios universitarios O equivalentes Pero Si es de belleza No es de No es de inteligencia No, no era un concurso Reguetonero ni nada No, no era de belleza No, si tú Haces un concurso Del reguetonero más lindo Y pones Estudios universitarios Ninguno se presenta Si ninguno pasó Ni por la escalinata De la universidad Ni por ahí pasaban Doblaban antes Por favor Pero óyeme Que yo lo que le digo A la gente Que la gente se pone Estos organizadores Mira la gente Cubana por el mundo Que seriedad tienen Ustedes eran sponsors De ese evento En Tabasco Y por qué Lo suspendieron Chicos Óyeme Yo hubiera Yo hubiera sido jurado Hubiera sido duro La competencia Hubiera sido Escoger el ganador Hubiera sido Mister Tabasco Universo Estaba duro Estaba duro Como duro va a estar Esto que te voy a poner A ti Jaca A ver si logras Ponerme Por favor ¿Qué es esto? Esto es Ah si Mira Ponme Yo te pongo Este video Que Que nombre Le pondrías Que canción Tuya Le pondrías Ve a ver Mira el video Por favor Si eres tan amable Un señor Como de 102 años Que le han contratado Un stripper Miren el video Miren este señor Que yo creo Que murió Aquí celebraron Cumpleaños Y fallecimiento El mismo día Del ancianito Le trajeron Este stripper Que además Abuso de él Esta mujer Tiene que estar presa Miren para esto Y el viejo Se le agarra Del pantalón Mira Suficiente ¿Tienes algún título Que le pondrías? No la verdad Que no tengo ningún título La caballadora La avasalladora La avasalladora La avasalladora Este otro Por favor Este cual es No se Pero bueno Vamos a ver cual es El que se cae Ah mira este Este es un muchacho Que está posando Para una foto Parece que Después de componer Una canción contigo Y mira Pa 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 Ah 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 ¿Cómo le pondrías? Mmm No ves por la luz Que le han puesto El monitor al hombre Ahí El come mierda verde ¿Cómo? No hay ninguna canción Que te viene a la mente De este muchacho Que se cae No No Están de mar Obvio Está duro ¿No? Aquí todo es duro Y esta última Ponmele un título A esta ¿Eh? Porque no te puedo Ayudar en todo Jaca Por favor No me voy a pasar Entonces ¿Cómo se llama Este video? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo nombrarías? ¿Qué le pones de mar Imagínate tú ¿Cómo le pones? Ya suficiente No me No me avasalles Más a la señora Pas y trancado ¿Es eso? Pas y trancado Muy bien Muy bien Tienes la presentación ¿Cuándo es este fin de semana? El viernes Ok Hoy es miércoles Hoy es miércoles En dos días En dos días Es el viernes Ahí está En 8 Live Que está en las 17 y las 8 En las 17 y las 8 El lugar está muy bonito La banda está espectacular Todo el que quiera llegarse Es bienvenido Decen un salto por allá Que la van a pasar bien Sí Van a oír buena música Que es muy importante Se van su trago Y descargan Y todo rico Y todo fresa Se pasa muy bien ahí Nosotros tenemos Un piquete sabroso Un piquete chévere Sí me lo han dicho Me lo han dicho Voy a ir Voy a ir el viernes Ah que bueno Llegale Voy a ir ahí Y descargame un rato Y ahí disfruto un poco De la buena música Este viernes 22 Vamos a estar ahí Con la banda completa Así que No me dobles Ni una canción No, no Porque voy a gritar ¡Esa canción tiene que estar! Lo pones aquí el lunes El lunes vengo Y tengo horrores aquí Gracias Aka Gracias a ti ¿La pasaste bien? Súper, súper Eres muy simpatiosa Ya que tú eras así Gracias, gracias Señoras y señores El Haka En otra tabla ¡Gracias! ¡Gracias!